Bueno, ya varios compañeros han aludido el aprecio que le tenemos al senador Cordero. Me parece que es importante hacer una aclaración interesante. Cuando ha participado el mejor de los oradores del PAN, que fue usted, solamente había cinco de sus 38 senadores y senadoras. O sea, que ha sido la característica que hemos tenido esta discusión. Qué bueno que ya se alentó y que ya hay, por aquí debería ver, unos 10, 11. Bueno, usted hablaba del tema de los gasoductos. Bueno, primera aclaración interesante. 5% con usted, son los datos de usted. Calderón y Nojosa, 2.04% de crecimiento anual, como un promedio. Entonces, creo que así mucho de qué celebrar no hay. A mí me interesaría escuchar de usted este debate medio pausado por el asunto de los hechos y los señalamientos personales. Entonces, ¿por qué cree usted que el 35% de componente nacional es suficiente? Si ahorita nuestra industria nacional, y por eso ponía el ejemplo, partimos de un 100%. Claro, usted tiene una visualización de un gran crecimiento. Pues construir un país a partir de algo que ustedes tanto condenan, que es un monopolio, es precisamente entender de dónde partimos y a dónde queremos llegar. Si hablamos del tema de componente nacional, es pensar en el crecimiento de la planta industrial nacional, es pensar en construir el clúster nacional para no depender de ese 65% que viene de economía internacional. Es una visualización de componente nacional y de una visión de desarrollo nacional. Pero usted me decía, no me expliqué muy bien, porque usted se refería, entre algunos ejemplos, al tema de los gasoductos. Y citó a mi Estado, citó al Estado de Guerrero. Mala noticia para los guerrerenses esta reforma energética en el tema de gasoductos. Hace ya más de un año y medio vino el secretario Joaquín Codwell y nos presentaba la visión de Horizonte hacia el 2038 de la inversión de los gasoductos. Y me acuerdo que estaba con mis compañeros senadores de Morelos, de Michoacán, de Oaxaca, de Chiapas, y le pedí al secretario que revisáramos otra vez una lámina que pasó rápido. Lástima que no tengo, yo voy a pedir si me pueden imprimir algún disco para que la pongan en sus televisiones, en los televisores que tienen ahí. Echa el mapa hacia el 2038 de inversión de gasoductos. Parece el mapa de ferrocarriles de Porfirio Díaz. El sur no existe. El sur no existe y es interesante que tuve una emocionantísima conversación con el senador de Baja California hace rato, ojalá que ahorita nos echemos ese debate. El sur no existe porque en esta visión de desarrollo jamás ha existido el sur. Esa energía barata que usted habla, esos gasoductos que permitan que el gas natural le dé a Acapulco, a Salina Cruz, a Oaxaca, a Tapachula, a Tustla Gutiérrez, a energía barata. No existe en la visión de ustedes. No existe en la visión del PRAN y me apena que tampoco existe en la visión del PRI. Y aquí, lástima que no esté el senador de Oaxaca, pues implica un representante de la entidad oaxaqueña. Entonces, senador, y me permito aludirlo porque a mí, los guerrerenses me pidieron que viniera a debatir, que viniera a exigir que hubiera debate y que hubiera contraste. Reitero lo que siempre digo en la tribuna. Puede usted tener una mejor verdad que la mía, pero si la gente aquí la escucha y sobre todo la gente la ve, va a ver que estamos defendiendo cada uno. Y yo estoy convencido de que esa arenga por el empleo, por el crecimiento, por el desarrollo que usted se echó, en esta iniciativa no está contenida. No está contenida porque promueve la participación privada internacional, se queda una simple explotación y no genera una cadena de articulación para la micro, la pequeña y la mediana empresa en el sector de los hidrocarburos. Es cuanto, señor presidente.